La pandemia, la descarga de las aplicaciones de delivery, pero aumentó enormemente. Entonces, cocinar en casa, pero ¿qué? Lo más recomendable es alimentos naturales, frescos o congelados, pero alimentos naturales. Y frutas y verduras, aumentando también el consumo de frutas y verduras dentro de estos alimentos naturales. Y lo que se recomienda es, cuando uno condimenta estas comidas que está haciendo en casa, que sean con hierbas y especias, y reducir la cantidad que uno tiene de sal en la cocción de las comidas. Tengamos en cuenta que ya las comidas traen sal, nosotros estamos acostumbrados a comer con mucho sodio. Y esto no solo beneficia a alguien que tiene hipertensión o a alguien que es una persona mayor. Comer reducido en sodio nos beneficia a todos. Desde el nele que empieza a comer, hasta los adolescentes, hasta los jóvenes y adultos. A todos nos beneficia comer con menos sodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!